¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto ahora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones aquí en Hispan TV Noticias Nexo Latino. Acompáñenos. Y más de 480 personas han sido detenidas y 211 están en detención preventiva en una nueva jornada de protestas antigubernamentales en Francia. Las fuerzas policiales dispararon numerosos proyectiles de gases lacrimógenos. Se utilizaron borras para hacer retroceder a los chalecos amarillos en una calle adyacente a los campos delicios. 90 mil policías se han desplegado y por primera vez en más de una década se veían en la capital vehículos blindados de la gendarmería. El movimiento chalecos amarillos que empezó oponiéndose a la subida de los impuestos a los combustibles ahora refleja una exasperación social más amplia y exige la dimisión del presidente Emmanuel Macron. A esta hora vamos con imágenes en vivo que nos llegan desde París. Recordemos este sábado pues el movimiento de los chalecos amarillos estudiantes y miembros de sociedades civiles han tomado nuevamente las calles para protestar contra las políticas sociales del Estado y contra la represión del gobierno contra los manifestantes. Hay una fuerte presencia policial en las calles en todo el país. El gobierno ha desplegado más de 90 mil policías, 8 mil de los cuales están allí en la capital parisina. Además, por primera vez en más de una década se han desplegado vehículos blindados de la gendarmería. Recordemos que estas protestas comenzaron el 17 de noviembre en oposición al aumento de los impuestos a los combustibles, pero desde entonces se han convertido en un amplio movimiento contra la política económica y social del presidente Emmanuel Macron. Allí vemos esas imágenes entonces, muy cercas del popular Arco de Triunfo, una zona turística por excelencia en París, que por cierto ha sido pues revestido y protegido luego de las manifestaciones de los últimos días. Recordemos también que el gobierno anuló el impuesto a los carburantes, sin embargo los chalecos amarillos consideran insuficiente esta medida. Escuchamos el ambiente a esta hora que se vive allí desde las calles de París. Vamos a conocer más detalles de toda esta situación. Para ello hacemos contacto con nuestro corresponsal Juan José Dorado, quien se encuentra allí en la capital francesa. Juan José, te saludo a esta hora. Bueno, más de 400 personas han sido arrestadas a pocas horas del inicio de estas protestas. Actualízanos. Efectivamente, ahora son ya 700 las personas que han sido detenidas en la capital francesa, en París, desde esta mañana. Además la tensión sigue subiendo. Se acaban de construir las primeras barricadas cerca del barrio de la Ópera, donde la policía ha tenido que intervenir con cañones de agua y lanzando gases lacrimógenos. Y ha procedido a varias cargas para intentar desalojar a los chalecos amarillos que se habían refugiado detrás de esta primera barricada. También está subiendo la tensión en los campos elicios, donde cerca de 3.000 personas se han dado cita para manifestar su cólera contra las políticas del gobierno de Emmanuel Macron. También en campos elicios se han producido ya varias cargas y en numerosas ocasiones a lo largo de la mañana se han lanzado gases lacrimógenos y la policía ha tenido que intervenir. Como vosotros habéis dicho, los camiones blindados de la gendarmería ocupan los lugares estratégicos de la ciudad, una ciudad que está en estado de sitio. Las calles están vacías, las tiendas, los bares, los restaurantes, los comercios, los grandes almacenes están cerrados, están tapados con verjas o con placas de madera para evitar la degradación. No hay prácticamente coches aparcados en las calles y, como te digo, en los últimos momentos se están produciendo nuevas cargas de policía, en este caso en el barrio de La Ópera. El Ministerio del Interior ha dado unas primeras cifras. Habría en Francia algo más de 32.000 manifestantes, de los cuales 8.000 estarían en la capital francesa, en París. París que también acoge a 8.000 policías para intentar mantener el orden. Como te digo, enfrentamientos que ya han empezado con la construcción de las primeras barricadas en el barrio de La Ópera de París, los primeros fuegos, la primera utilización de los camiones que lanzan agua y, como te digo, tensión que sube y más de 700 detenidos en estas primeras horas de la mañana. Y queda aún toda la tarde y se teme que la violencia pueda seguir subiendo. Seguiremos muy pendientes, Juan José, contigo desde allí, desde París, sobre toda esta situación que acontece y, pues, en las medidas no solo del movimiento popular, sino también de parte del gobierno. Gracias por mantenernos actualizados.